Música Recordemos que la actividad física con un periodo programado mínimo de 3 veces por semana beneficia a la prevención de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad o algunas dislipidemias. Esto acompañado con un profesional de la materia de entrenamiento y también un nutriólogo especializado. También comentemos que esta parte es fundamental para la cuestión de prevención de lesiones y tener una buena postura, una buena tonificación muscular y movimientos funcionales para nuestra vida cotidiana. Comenzaremos con el apoyo de un disco o una pelota medicinal de acuerdo a tu posición y también el tipo de material que pudieras tener. Apoyados en el banco vamos a realizar una sentadilla con dos piernas hacia arriba y de regreso pierna excéntrica solamente trabajando unilateral, una sola pierna. Entonces colocamos la parte del soporte o el peso a la altura del pectoral, piernas a la anchura de los hombros, subimos, extiendo la pierna de apoyo, la otra va a semiflexionar, vamos a ir poquito abajo, suave y subimos nuevamente. Esto permitirá trabajar excéntrico 3-4 segundos y hacemos el movimiento. Con el apoyo también del banco realizaremos el apoyo de los homaplatos completamente en la espalda que quede recta, piernas un poco más adelante, a la anchura de la cadera, una pierna extendida, elevamos la parte de la cadera para fortalecer isquiotibiales, zona lumbar y femoral. Bajamos con pierna extendida, subimos, dos segundos, regresamos, subimos, dos segundos y regresamos, cambiando consecutivamente la parte de la pierna. Con el apoyo de la liga y el soporte bien apoyado en la zona superior, previniendo que la liga se vaya a soltar y previniendo un accidente, trabajamos dos pasos hacia atrás, generando tensión en la parte de la liga, nuestro agarre es a la anchura de los hombros, generando tensión hacia afuera, jalamos a la parte de la rodilla, regresamos al frente, jalamos a la parte de la rodilla para contraer la zona dorsal posterior y el hombro también posterior. Al momento de extender abajo, abrimos un poco la parte de la liga para generar más tensión, regresamos suave. Contracción abajo, dos, tres segundos y regresamos suave. Nuevamente abajo, dos, tres segundos y regresamos suave. Con el apoyo de un disco, nuestros pies del ancho de los hombros, posición inicial, las rodillas semiflexionadas y la espalda recta vista al frente, generaremos el apoyo del disco en la parte de la garra lateral, abajito de la barbilla, subimos, completamente los codos quedan hacia enfrente, bajamos suave y regresamos en movimiento. Regreso, regreso, regreso por enfrente de la cabeza para generar contracción en la zona del hombro anterior. El material utilizado que realizaremos sería con una barra o con mancuernas en la posición supino, que serían los dedos hacia enfrente, realizaremos una flexión en la parte del bíceps, regresamos y extensión hacia enfrente. Los codos mantienen semiflexionados para hacer la parte del movimiento y contraer la zona del bíceps, la zona del hombro anterior y la zona del pectoral superior. El entrenamiento muscular con contracción excéntrica debe ser un punto potencial para la zona de entrenamiento en cuestiones de entrenamiento de fuerza. Este debes mencionarlo o también ponerlo dentro de tu entrenamiento constantemente, tres veces o cuatro veces por semana y aumentarle a tres o cuatro ejercicios por cada ciclo de entrenamiento.